Gabriel, acá estamos otra vez en Educación Hoy, el programa de radio de Fundación Luminis y vamos a adentrarnos en uno de los temas que es más caro, si se quiere, a la Fundación, que es la formación docente, ¿no? Y para hablar de esto tenemos en línea a Guillermina Tiramonti, que es licenciada en Ciencias Políticas y máster en Educación y Sociedad, pero que ocupa un cargo relacionado con esto en la Provincia de Buenos Aires, que ahora ella nos va a contar más. Exactamente de qué se trata. Hola, Guillermina, muy buenas noches. Nicoya Coy es mi nombre y gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Guillermina, directora de formación continua en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, no es exactamente así. ¿Cómo es? Yo coordino un consejo, un grupo, que en realidad es mi grupo de trabajo, que actúa como un consejo de dirección, de coordinación de toda la capacitación. Pero si querés podés decirlo así. Que no va a haber problema. Bueno, ¿qué desafío tienen ahí? Porque además nos interesa mucho tu mirada desde la ciencia política, ¿no? Este, mirá, en realidad el tema de capacitación docente, que es de lo que nos estamos haciendo cargo, es un tema muy discutido. Así como hoy está en discusión la escuela tradicional, también está en discusión la capacitación que hemos hecho históricamente, que es esto de pensar que la mejor manera de capacitar a los docentes es hacer cursos, cursos, cursos y cursos, ¿no? Este, entonces el gran desafío, me parece a mí, es hoy pensar una capacitación que esté muy cercana y relacionada con la práctica de los docentes, este, tener claro qué tipo de práctica queremos y creemos que es la necesaria hoy. Es decir, no trabajar tanto en, bueno, en conocer autores y repetir autores y trabajar más en relacionada práctica. Es como que el curso de Germina te saca del aula. Este, bueno, no solamente te saca del aula, sino que ya hemos visto que el impacto de esos cursos sobre la práctica docente diaria en el aula, no, bueno, es muy poco, ¿no? Invertimos mucho en la capacitación y tiene poco impacto en el aula. Entonces, la idea es hacer una capacitación que esté pensada en relación a la práctica, en la capacitación se reflexiona y se trabaja sobre cómo se da clase, se producen los materiales que se requieren para dar clase y se piensa también una escena áulica, una clase un poco distinta a la clase que estamos acostumbrados a ver, que es un docente al frente del aula repitiendo un texto, ¿no? La idea es que los alumnos sean más activos, sean protagonistas de su aprendizaje y para eso el docente tiene también que ocupar otro rol y ese rol es el de productor de materiales para llevar al aula de proyectos, de problemas que deben ser solucionados en el espacio del aula por los propios alumnos. ¿Qué tal, Guillermina? Gabriel Latorre le habla, ¿cómo está? ¿Qué tal? Yo quería preguntarle, porque, digamos, usted plantea de alguna manera un punto de inflexión, porque está planteando que todas las propuestas de formación y de capacitación que han habido hasta el momento no lograban el impacto que se esperaba. En la provincia de Buenos Aires están los centros de investigación e información educativa en cada distrito, de los cuales salían los capacitadores de cada área a capacitar, digamos, en las escuelas, ¿no? Yo lo que quería preguntarle era, bueno, ¿cuáles son los datos que tienen en relación a este tipo de impacto? Si pudieran hacer alguna evaluación, si había evaluaciones en relación a cómo se, digamos, a de qué manera habían mejorado la forma de enseñar en los docentes y cómo eso repercutía en los alumnos. Y a su vez también, luego de que nos responda a eso, me gustaría también preguntarle cómo, digamos, cómo piensan articular estas acciones con estos centros de investigación e información educativa. Bueno, es muy buena la pregunta. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires tiene los CIEs, que son algo así como 135 en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos empezando a hacer reuniones distritales con los CIEs de los distritos para poder conversar con los capacitadores que están articulados a esos CIEs, que han estado dando cursos en esos CIEs. Y estamos también, al mismo tiempo, estamos armando un grupo central de capacitadores y también de especialistas de muy buen nivel para que entre ellos y los capacitadores que están articulados de los CIEs empecemos a renovar los cursos que se han dado con la finalidad de adaptarlos a este propósito. No venimos, estamos haciendo en este momento una evaluación de lo que se ha ido dando hasta ahora. Quiero decir que hemos mantenido la máquina funcionando hasta este momento. Vamos a empezar a introducir algunos cambios en el segundo semestre y pensamos hacer cambios más profundos para febrero del año que viene. En febrero saben ustedes que es un momento donde la capacitación tiene mucha presencia, porque es un momento donde los docentes pueden ir a capacitarse. Estamos conscientes del desafío de articular una provincia, el territorio de una provincia que ustedes saben que es grande y heterogéneo. Totalmente. Este, y consideramos a los CIEs como parte de nuestro capital, de nuestros recursos para poder llevar adelante la capacitación. Estamos haciendo ese trabajo de ir a los CIEs, hablar con los directores de los CIEs, hablar con los capacitadores de los CIEs, vamos a hacer reuniones que incluyan a todos los capacitadores y este año el esfuerzo es un esfuerzo de capacitación de capacitadores para que el año que viene podamos avanzar en otra dirección. Bien. ¿Y con qué se encuentran en esas charlas con directores de CIEs, con capacitadores, con algún jefe distrital supongo también? ¿Qué surge de allí? Necesidades, problemáticas, como regularidades, ¿no? ¿Qué observaron que se dan en la heterogeneidad de idiosincrasia y territorios que hay en la provincia, no? Que es como un país. Efectivamente, y quiero decirte que no hemos recorrido todos, así que nos falta mucho por saber. Lleva tiempo. Lo que encontramos en lo poco que hemos recorrido hasta ahora y lo que sabemos, por un lado, mucho deterioro en los CIEs, así que hay que hacer un reclamo al ministro de que hay que reforzar a los CIEs. No solamente deterioro en la estructura, sino que deterioro en los materiales que tienen los CIEs. El CIE no puede no tener, por ejemplo, conexión de Internet. No se puede pensar hoy en educar sin conexión. Entonces hay que hacer un reclamo porque todos los CIEs tengan Internet, porque todos los CIEs tengan el material técnico que se requiere para la capacitación, que esas computadoras puedan recibir las bibliotecas virtuales, los materiales virtuales que se necesitan para la capacitación y que después los clientes puedan usarlo para capacitar. Lo que encontramos es mucho interés de los capacitadores por avanzar, una buena recepción de los capacitadores y de los propios CIEs y esperamos, entonces, obtener de la provincia los recursos que se necesitan para hacer de la capacitación, bueno, la capacitación que se necesita hoy en el mundo contemporáneo. No podemos seguir dando cursos como hace 50 años, ¿entendés? ¿Y hay esa predisposición, Guillermina? Bueno, sí. La provincia, el ministro de la provincia ha dicho que la capacitación es un eje importante de la propuesta educativa de la provincia. Entonces, si es así, nosotros ahora, con una evaluación de lo que está pasando de las condiciones actuales de los CIEs, vamos a ir a verlo para que se haga cargo de lo que dijo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Ahora, eso es una línea también con el proyecto educativo a nivel nacional, ¿no? Porque hablábamos con Cecilia Belé, la gente del INFO. Efectivamente. Y ese drama de que se vean las consecuencias prácticas de la actividad de capacitación. Efectivamente. El INFO está delineando una línea de capacitación. Ustedes saben que la Nación tiene una línea de capacitación que se aplica en las provincias, ¿no? Y esta línea de capacitación está muy cerca de lo que nosotros estamos pensando para la provincia. Estos hablan de capacitación situada, de círculos de directores, de una capacitación que esté muy asociada a la escuela, la problemática de la escuela y la problemática del aula. Es decir, que la línea de capacitación que también tenía la Dirección de Formación Continua en Provincia de Buenos Aires, en cuanto a la línea virtual, no la presencial, ¿no? Desde los CIDES. ¿Ustedes la continuarían o harían alguna articulación o delegación en lo que hace el INFO? No. Nosotros tenemos una línea de capacitación virtual que estuvo parada un tiempito, que ya inició de nuevo sus actividades. Nuestro propósito es fortalecer la línea de capacitación virtual, porque hasta ahora ha estado un poco devaluada, y nosotros creemos que es muy importante la capacitación virtual. Y no vamos a delegar nada. Lo que vamos a hacer, sí, es recibir, articular con la Nación líneas de trabajo. Y ustedes saben que, además, la Nación financia parte de la capacitación. Entonces, ahí articularemos líneas de trabajo, tanto para lo virtual como para lo presencial. Pero quiero decirles, no nos va a costar articular estas líneas, porque estamos tocando en el mismo tono. ¿Y qué líneas serían esas en las que buscan articular? Bueno, justamente, ellos tienen pensado una capacitación, están delineando una capacitación de círculos de directores, donde los directores se reúnen, plantean sus problemáticas, y luego proponen nuevas prácticas, y vuelven a reunirse, están pensando una línea de capacitación también relacionada con la práctica docente, y entonces nosotros allí propondremos, eso está muy cerca de lo que nosotros pensamos, entonces propondremos articular nuestra capacitación a esas líneas, a esas directivas que vienen de la Nación. Excelente. Guillermina, yo vuelvo a este tema de los efectos prácticos de la capacitación, ¿no? Porque pensaba, también es muy frustrante incluso para el docente que se capacita, ver que después no puede llevar esas cosas al aula, porque por algo no las lleva, ¿no? No, pero precisamente... No son llevables al aula, es una pura teoría que después hice la capacitación y no cambió nada, ¿no? No, precisamente estamos absolutamente conscientes de esto, por eso creemos que la capacitación debe ser un lugar donde los docentes pueden pensar su práctica y producir alternativas a su práctica. Ahí vamos, claro. Eso quiere producir las alternativas a su práctica para que después esto sea posible de aplicar en el aula. Y entonces es necesario producir materiales, producir nuevas ideas, producir proyectos, proyectos, sí, para que lleven adelante los chicos, producir problemas... ¿Eh? Guillermina, en el hecho de producir materiales estamos materializando lo que aprendimos, ¿no? Me llevo un algo para usar. Un algo para usar, repensé el aula, repensé mi clase, me llevo los recursos, los instrumentos que necesito para que esa aula diferente se concrete, ¿entendés? Entonces la capacitación no es algo abstracto, sino es una cosa que yo puedo llevar ahora, mañana, a mi práctica. Guillermina, aparte de los cursos, digamos, que se daban y se dan desde los CIES, también está el formato de lo que se denominaba asistencia técnica, que era un acompañamiento del docente a un grupo de docentes de una institución sobre una problemática particular. ¿Ustedes están pensando continuar con ese formato o dispositivo, como se denomina? ¿Y están pensando también trabajar en el aula con ese docente y con su grupo de alumnos, en un tramo de la formación? Mirá, estamos pensando que la asistencia técnica es un instrumento muy valioso. Allí hay un especialista que puede ir a ver cuál es el problema que tiene la institución o que tiene el docente y acompañar un cambio. Entonces la idea es que ahora nosotros vamos a hacer una capacitación para los capacitadores, eso lo hacen los capacitadores de base, los capacitadores que están articulados con los CIES. Entonces, lo que viene ahora es una capacitación para todos los capacitadores, entre los cuales está una capacitación a aquellos que hacen asistencia técnica. Bueno, porque nosotros tenemos una determinada orientación respecto de lo que nos parece que debe pasar en el aula. Entonces tenemos que pasar este discurso, esta propuesta, a los capacitadores que hacen asistencia técnica para que las soluciones de los problemas que presenta el aula se dirijan y tengan una determinada orientación, ¿no? Que es esta de que el alumno sea protagonista de la producción del conocimiento. Sea un alumno activo, que esté investigando, que esté solucionando problemas, ¿eh? Para esto tenemos que hacer una asistencia en relación a eso, ¿no? ¿Por qué hablar de capacitación y no de formación? Si la capacitación refiere tal vez a un tipo de adquisición más técnica de un saber o un conocimiento y no hablar como de un proceso formativo de acompañamiento a los docentes continuos. Bueno, la dirección se llama dirección de formación continua. En realidad no se llama de capacitación, ¿eh? Soy yo la que estoy hablando mal. Por eso le consulto, porque también es un término en debate y tiene que ver también tal vez con un modelo de llegada al docente, ¿no? En el formato de los cursos. Sí, la verdad es que no... Vos sabés que históricamente, tradicionalmente, ha habido una división entre formación para aquella formación inicial, la que se recibe en los institutos, y después capacitación para todo lo que viene después. Pero en realidad se trata así de formación, de formación después de haber recibido la formación inicial. Pero no haría tanto hincapié en estas discusiones semánticas. Guillermina, ahora por ahí apunto más a tu saber sobre la ciencia política y la lectura de la sociedad. ¿Qué le pasa a un docente cuando, digo, tiene buena predisposición a capacitarse, sí o no? Y lo segundo, a producir materiales, ¿no? Que es esto un poco el nuevo eje de la estrategia, porque uno puede pensar en docentes que están quejándose por su sueldo, que puedan decir, y otra cosa más que tengo que hacer. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en primer lugar, vos sabés que hay un malestar docente, que uno no sabe bien de dónde proviene, ¿no? Pero hay un permanente malestar docente. Y yo creo que el malestar docente no viene de los sueldos, más allá de que las discusiones sean justas o no. No vienen de los sueldos, sino que vienen de una insatisfacción con el trabajo que hacen. O sea, es más profundo todavía. Sí, efectivamente. Por eso, la formación y la capacitación debe estar atacando ese malestar. Claro. Porque nadie que esté desconforme con lo que hace, hace lo que hace bien, ¿entendés? Sí, sí, sí. Si no te gusta lo que haces, lo haces mal. Entonces, yo creo que nuestro trabajo debe ir a atacar justamente esa disconformidad. Y en nuestro diagnóstico, que puede discutirse, esa disconformidad está dada porque lo que pasa en el aula no lo satisface ni a él ni al alumno. Claro, por eso usted decía lo de la frustración, ¿no? Como que yo también percibo esa frustración, entonces digo, un docente frustrado va al curso esperando una solución mágica, eso también está mal, pero en definitiva una solución, y cuando vuelve al curso no puede cambiar nada. Sigue embarrado en su frustración. Efectivamente. Ahora, creo que la experiencia puede ser distinta si vos en los cursos o en la práctica de capacitación le provees a ese docente una idea de cómo puede trabajar distinto y cuáles son los instrumentos que necesita para trabajar distinto. No es solo decirle, mire, ahora la onda es esta, sino la idea es, estos son los instrumentos que pueden, que están a su alcance, que usted puede utilizar para llevar adelante de otra manera la clase de biología, la clase de historia o la clase de matemática. Ahora, es una apuesta profundísima. Para eso tenemos un grupo de especialistas que están pensando en esa línea y proponiendo cursos que proporcionen a los docentes estos instrumentos. Es muy interesante porque es hasta sanador de la profesión docente. Bueno, para eso quiero decir, nos llamaron de la provincia y ahora nos vamos a transformar en los primeros demandadores de la provincia. Sí, está muy bien. Porque para eso no solamente se necesita conexión en los CIE, sino también se necesita armar un repositorio donde estos instrumentos, lo que inventan en la capacitación pueda ser subido para que lo usen otros docentes, lo que inventan los propios docentes pueda ser subido para que lo usen otros colegas, para que haya alguien que esté buscando permanentemente instrumentos que estén al servicio del trabajo del docente. Entonces, es un camino que no lo arreglamos en seis meses, pero si tenemos cuatro años para trabajar, generamos una infraestructura para el trabajo diferente. Sí, eso está clarísimo. Son problemas de larguísima data, además. Sí, por supuesto. Y están apuntando una sistematización también de todas estas experiencias y materiales que produzcan los docentes para poder justamente ponerlos en disponibilidad a docentes de otra región de la provincia. Bueno, efectivamente, o justamente lo que están haciendo ahora, aparte de los capacitadores, es sistematizar experiencias que ya se han hecho, porque siempre hay experiencias muy valiosas, materiales muy interesantes que pueden ser usados por otros. Entonces, estamos sistematizando eso para poder después subirlo a la web para que estén disponibles. Y en relación a la escuela secundaria, los capacitadores que van a trabajar en el nivel de secundaria, con docentes del nivel de escuela secundaria, ¿qué estrategias puntuales están pensando? Ya que usted, digamos, ha hecho una serie de análisis en relación a problemáticas de la escuela secundaria. Bueno, la escuela secundaria, es cierto, es la más complicada, ¿no? Pero es justamente la más complicada, la que más dificultades presenta en una tarea de formación y capacitación, porque, bueno, porque los docentes no son tan propensos a, no están tan abiertos a la capacitación. Pero también es la que mejores condiciones presenta para un cambio de este tipo. Si pensamos en alumnos que investigan, en alumnos que producen por sí mismos su propio conocimiento, entonces uno le puede dar un problema de la vida real, ¿no? El problema de tres simples, ¿no? Un problema de la vida real para que los alumnos investiguen cómo solucionar ese problema y llevar adelante un plan para solucionar este problema. O armás un proyecto de, bueno, de investigación. Recuerdo un ejemplo que dio la provincia, que escuché en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que los chicos tienen que hacer toda una investigación respecto al problema de inundaciones que sufre Santa Fe. Bueno, los chicos que están en la secundaria están en mejores condiciones de llevar adelante esto. Entonces, yo creo que si bien están allí los mayores problemas, la escuela secundaria es la que más está en crisis, me parece también que es la que en mejores condiciones está de dar el salto a una enseñanza distinta. Ciertamente. Guillermina, vamos a seguir en contacto entonces, porque la empresa avisó a la Ardua, así que vamos a estar ahí mirando qué pasa. Bueno. Acompañando, acompañando, digamos. Bueno, gracias. Un abrazo grande y gracias por la nota. Adiós. Era Guillermina Tiramonti, que es licenciada en Ciencias Políticas, decíamos, máster en Educación y Sociedad, y algo así como directora de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires.